Muy buenos días mi gente, aquí estoy preparada para hacer el desayuno de hoy. Voy a hacer unos huevos batidos con vegetales. Tengo 8 huevos, 4 cebollitas verdes cambray, 2 papas, un chile amarillo perón, una calabacita y 2 zanahorias, 5 dientes de ajo, vamos a usar pimienta y sal al gusto, y orégano, una cucheta de orégano y un ramito de cilantro. Tengo 7 jitomates, estos jitomates todavía son de mi jardín, los de los que sembré el año pasado. Bueno, voy a empezar con el corte de verduras. También tengo aceite para freír todo esto. Voy a agregar aceite aquí para freír los vegetales. No mucho, como unas 2 cucharadas. Aquí tengo ya los blanquillos, voy a ponerles un poquito de pimienta, un poquito de sal, y un poquito de orégano. Acá tengo los vegetales ya todos cortados, vamos a agregar la cebolla, el ajo primero, y enseguida las demás verduras y los jitomates al último. Se preguntarán por qué tanto jitomate, le agregué mucho jitomate, porque los huevos batidos necesitan mucho líquido para cocerse, y para no ponerle tanta grasa, así se van a cocinar con el caldito, el juguito del tomate. Voy a agregar el orégano, una cucharita de pimienta, una cucharita de sal. Bien, se gustan de agregarle chile serrano, chile jalapeño, está muy bien, yo no le agregué porque ya mi esposo y mi hijo no quieren comer chile, y el salchile va a ser aparte. Y enseguida les agregamos el tomate, jitomate. Bueno, los vegetales ya están cocidos, yo le voy a agregar el huevo. Ahorita le damos una revuelta. Los voy a tapar un ratito para que se cozan a vapor. Ya estuvo nuestro desayuno listo, ya vamos a servir. Y así nos quedó nuestra comida con un poquito de caldito, y nuestro platillo ya está aquí servido. Lo vamos a acompañar con una taza de té negro. Bueno, mi gente, voy a subir esta receta a mi canal del YouTube, cocinandoconlupessalinas.com Espero que sea de su agrado y que la preparen para ustedes. Gracias por su apoyo, nos vemos muy pronto con otra receta. Muchísimas gracias, mi gente, Dios me los bendiga, y hasta pronto.